Hojas, sueltas, ojalá que vuelvas aquí Hojas, sepias, de un libro antiguo Hojas de cala, que me dan llanto Alidecí, lleno de frío Hojas, secas, dejan tus huellas en mí Hojas, muertas, en tu libreta La que dejaste junto a la puerta Como olvidaste, olvidar, olvidarme Ojalá, me recuerdes, ojalá, cada tanto Ojalá, en tu olvido eterno Dime si esas hojas Te vas pisando Como a mí Te dicen algo Dime si este llanto Te ha rebasado Todo el mal Es suficiente Cada tanto Ojalá, ojalá, en tu olvido Te acuerdes un poco de mí Sí Hojas de cartas, que me dan llanto Alidecí, lleno de frío Dime si esas hojas Te vas pisando Te vas pisando Como a mí Te dicen algo Dime si este llanto Que ha rebasado Todo el mal Es suficiente Dime si este llanto Que ha rebasado Todo el mal Todo el mal Es suficiente Es suficiente Dime si este llanto Dime si estas hojas Que vas pisando Como a mí Te dicen algo Si Y Que ha rebasado En tu olvido Dime si часть Sonras Te dicen algo Te dicen algo Te dicen Estreñando